¿Estáis listos para ser el mejor entrenador Pokémon? Os contamos lo que nos ha parecido Pokémon Escarlata y Púrpula en nuestro videoanálisis. Pokémon Escarlata y Púrpula llega a Nintendo Switch este 18 de noviembre. Es la entrega más revolucionaria de la serie principal desde el lanzamiento de Pokémon Rojo y Azul. Los entrenadores que se aventuren en Paldea, la nueva región inspirada en la península ibérica, se encontraron con cambios que hacen la experiencia mucho más ágil, con una estructura que permite que cada cual construya su propia aventura, con criaturas y poderes inéditos que revolucionarán los enfrentamientos y, por supuesto, con un mundo abierto amplio que es un placer explorar. Escarlata y Púrpula respetan la fórmula tradicional, pero la agita mucho más fuerte de cualquiera de sus predecesores, por lo que se percibe con una experiencia mucho más fresca. ¿Cómo consigue todo esto? Lo explicamos. Dentrada, Paldea deja de lado las zonas divididas con las que Game Freak trasteó en leyendas Pokémon Arceus para construir un auténtico mundo abierto con el que nos podemos mover con una libertad que crece conforme avanzamos en la aventura. Poco a poco podemos trepar montes, escarpados, nadar, planear, correr… Paldea es también un mundo abierto bien diseñado, muy vertical, repleto de cuevas y de lugares en el horizonte que llaman nuestra atención. Es un lugar por el que da gusto moverse. Parte de su atractivo está en cómo funciona el mapa. Desde el principio de la aventura se embarcan en él actividades principales, pero lo demás tendremos que descubrirlo por nosotros mismos. Vale la pena salirse constantemente del camino establecido y poner marcadores en los accidentes geográficos del mapa para descubrir nuevos Pokémon, para conseguir objetos y ataques M.T. para encontrar poderosos Pokémon Teracristalizados. El mundo abierto supone que la estructura del juego cambia. Tras una breve sección al principio de la aventura que funciona a modo de tutorial, Nando se impide montarnos sobre el Pokémon que funciona como Montura y viajar hasta el norte del mapa, pero es cierto que hay un orden estipulado, aunque no obligatorio, que guíe al avance. Por un lado está la ausencia de un ajuste automático de nivel, los Pokémon y los entrenadores tienen más nivel conforme más al norte vayamos. Por otro lado, hay zonas a las que no podemos acceder hasta que nuestro Pokémon Montura haya aprendido cierta habilidad y, por supuesto, está la dificultad de los retos principales. Esta estructura también permite que la duración del juego sea variable. Esta vez la aventura se bide en tres cadenas de misiones cuyos objetivos podemos afrontar en cualquier orden, los líderes del gimnasio, los Pokémon dominantes y el equivalente al Team Rocket. Aquí está uno de los clavos oscuros del juego que quiere percibirse fresco siempre, aunque los elementos que introduce para ello no siempre dan la batalla. El mejor ejemplo lo tenemos en las bases del Team Star, que se componen de dos fases. La primera se hace uso de una nueva mecánica, el combate libre. En cualquier momento, siempre y cuando estemos fuera de un edificio, podemos sacar al primer Pokémon de nuestro equipo e indicarle que recoja objetos y que ataque a otros. Esos combates automáticos se resuelven sin nuestra intervención teniendo en cuenta el nivel y los tipos, pero hay elementos para impedir que abusemos de ellos, pues los Pokémon no aprenderán nuevos movimientos ni evolucionarán al subir de nivel de esta manera. Así, lo primero que haremos en la base del Team Star será usar nuestros tres primeros Pokémon para derrotar en combate libre a 30 criaturas. No tiene ninguna ciencia ni reto alguno. Se agradece el intento de hacer algo diferente, pero ha quedado bastante fofo. Todo lo contrario que los enfrentamientos contra los líderes del Team Star, que siempre y cuando los abordemos en niveles similares, nos exigirán una buena estrategia para derrotar al equipo contrario. Lo que más destacamos en esta sección del juego, sin embargo, es la historia, algo que nos sorprende al hablar de un Pokémon. Es una trama que se trata del acoso escolar, por lo que hay que aplaudir a Game Freak por introducir una cuestión tan importante en un juego cuyo público objetivo son los más jóvenes de la casa. Por otro lado, tenemos a los líderes de gimnasio, que también se dividen en dos fases. Lo destacable aquí no es el enfrentamiento contra el líder en cuestión, que no supone un reto salvo por la utilización de Pokémon teracristalizados, que nos pueden sorprender. Antes de enfrentarse al líder, hay minijuegos, algunos más inspirados que otros, ninguno de ellos especialmente brillante, pero que sirven para agitar el ritmo jugable. Además, hay algún que otro líder cuya historia es más que decente, y en algún caso, desternillante, algo que se puede relacionar con una de las mejores localizaciones a nuestro idioma que recordamos en la serie. Por último, las misiones de los Pokémon dominantes se basan por lo general en detectar o perseguir a un Pokémon enorme por un área y combatirlo. No son un reto, ni son especialmente divertidas, pero cumplen dos objetivos muy importantes. Primero, llevarnos a explorar zonas del mapa que podrían pasar inadvertidas y que esconden más de lo que parecen. Segundo, y más importante todavía, ir desbloqueando nuevas capacidades para el movimiento de nuestro Pokémon Montura. Todas estas historias y misiones parten de la academia, de la que formamos parte en cuanto creamos nuestro avatar, esta vez con más opciones de personalización que nunca. Poco a poco se van desbloqueando clases en las que aprendemos los pormenores del sistema de combate, las variaciones estadísticas y porcentuales, la crianza, las nuevas mecánicas, el pasado de paldea y otras tantas asignaturas de las que, por supuesto, hay exámenes. Lo curioso es que esto se ha estructurado de una manera similar al desarrollo de las relaciones de la serie y persona, desbloqueando tramas para cada uno de los profesores conforme asistamos a clase y avancemos en aventura. Es bastante simple, pero el sistema le sienta como un guante a Pokémon y esperamos que se profundice en él en los próximos títulos de la saga. Además, Pokémon Escarlata y Púrpura tienen varias novedades que construyen sobre los cambios realizados en Espada y Escudo. Un ejemplo de ellos son los Piknis. En cualquier lugar del mundo podemos establecer un campamento donde jugar con los Pokémon y limpiarlos, pero que también funciona como sustituto de las guarderías, lo que hace mucho más ágil la crianza. También en los Pikni podemos preparar bocadillos con un minijuego sencillo y gracioso que sirven para que sea más fácil encontrar en el mundo a los Pokémon que buscamos. Además, en los pueblos y las ciudades encontramos restaurantes con comidas que sirven para lo mismo. Asimismo, tiene mucha relevancia en la agilidad que los Pokémon transiten por el mundo abierto sin que haya combates aleatorios, y que ahora los entrenadores no nos paren en el camino, sino que seamos nosotros quienes tengamos que retarlos. Ahora se da más posibilidades que nunca a la hora de construir un equipo competente con el añadido de objetos equipables, que prometen agitar mucho el competitivo al encontrar muchas MT y poder fabricarlas, y por supuesto, las incursiones. Como en la generación previa, se trata de actividades en las que otros tres entrenadores, ya sean jugadores o estén controlados por la máquina, hacen frente a la vez a un poderoso Pokémon para capturarlo y conseguir muchísimos objetos que agilizan tanto el entrenamiento como la compleción de la Pokédex. Pero esta vez se trata de Pokémon teracristalizados. La teracristalización es la novedad en el sistema de combate de esta entrega, y tiene muchísimo más potencial estratégico y de composición de equipos que antes de iris gimmicks, como el dinamás o las mega evoluciones. Cualquier Pokémon tiene un teratipo, en la mayoría de los casos el mismo que uno de los tipos originales de la criatura. Sin embargo, en el mundo abierto y en las terincursiones nos encontraremos Pokémon con otros teratipos. La teracristalización se puede activar en un solo Pokémon una vez por combate, y sirve para cambiar el tipo de esa criatura y para potenciar los movimientos de ese tipo. Las posibilidades a la hora de construir el equipo y de sorprender a los rivales son más que evidentes. ¿Os imagináis que un Dragonite pasa de repente a ser de tipo fuego en un combate contra un Pokémon Adá? No hay que imaginárselo. El competitivo va a ser más variado que nunca. Y estas no son todas las mejoras de la parte del combate. En cada nueva generación de Pokémon, uno de los atractivos principales es ir descubriendo nuevas especies. Aquí las hay, y muchas. Algunas son curiosas, otras graciosas, tampoco faltan las épicas y las que quizás se pasan un poco en la raya en lo que es un Pokémon. Pero entre los varios centenares especies disponibles de manera nativa en el juego destacan un puñado de ellas mismas por distintos motivos. Las nuevas mecánicas de evolución, añadido a las habilidades que abren nuevas posibilidades y la mezcla de tipos pensada para romper con las composiciones de equipo y estrategias más habituales. Otro punto que hay que remarcar es que que hayan dedicado tanto esfuerzo en pulir y agilizar los sistemas de crianza y de construcción de equipos se debe principalmente a que el contenido del juego tras los créditos se centra 100% en el online. Sí, hay una breve parte en games orientada a completar la Pokédes, a la captura de legendarios que nos obligará a recorrer de cabo a rabo Paldea y a superar varios enfrentamientos complicados. Pero tras ello quedan las tereincursiones y los combates online. Por suerte, el multijugador local y online está mucho mejor que en Espada y Escudo. Está, como siempre, la opción de intercambiar, combatir y hacer tereincursiones con otros jugadores en conexión local o en línea. Pero la novedad principal está en el Círculo Unión, que permite hasta cuatro jugadores explorar Paldea juntos. Cada uno de ellos puede estar en cualquier lugar del mapa y realizando cualquier tipo de actividad. Además, es ágil. Uno de los usuarios puede activar una incursión o un intercambio y a los demás le saldrá una notificación para aceptar participar en esa actividad o seguir a lo suyo. Sin embargo, esta mecánica no es perfecta. Una vez creada una sala no se pueden unir más jugadores. Es decir, si van a jugar cuatro amigos juntos, no se pueden unir tres y que más tarde se una al que no ha llegado a tiempo a la quedada. Y aunque es bastante divertido hacerse selfies juntos en las primeras veces y cooperar hasta encontrar Pokémon que quedan por conseguir, pronto se echan en falta más funciones. Habría estado bien poder combatir contra los Pokémon salvajes en cooperativo, hacer frente juntos a entrenadores difíciles… Algo que motive a jugar en el mismo mundo tras hacerlo varias veces porque al final acabaremos usando directamente las funciones de siempre. La novena generación de Pokémon, como veis, es un juego ambicioso. También quiere ser ambicioso en lo visual. Se pasa un estilo cel-shadding a un 3D más tradicional. Los personajes tienen muchísimos detalles. Los Pokémon tienen más animaciones y ahora tienen texturas de pelo, brillos metálicos… Los pueblos y las ciudades son más grandes, aunque esta vez no podemos acceder al interior de las casas. Y la región de Paldea, aunque está vacía, tan vacía como podría estar el Irure de Breath of the Wild, tiene más densidad y detalles que en el anterior mundo abierto de Pokémon. Sin embargo, esa ambición le juega una mala pasada al título y también al jugador. Pokémon Escarlate y Púrpura es el lanzamiento menos pulido de la saga, incluso después del enorme parche de lanzamiento que estuvo disponible durante el periodo de análisis. La pobreza técnica es evidente, pero hay otros problemas. Hablamos también de muchos momentos en los que se ve el cartón, en los que la cámara se coloca de manera que se ve a través del suelo, de situaciones en las que el juego se para completamente durante un segundo, de cuelgues completos el programa. Pokémon Escarlata y Púrpura es resultón y a veces muy bonito, pero es también un desastre técnico. Sin embargo, el contraste está en la música. Sí, sigue chocando que los personajes no tengan voces, sobre todo ahora que hay más escenas cinematográficas, pero la banda sonora es fantástica, amplia y variada. Sus temas se mezclan dependiendo de la situación y no duden en dejar a nuestros oídos a merced del sonido ambiente al escalar los riscos más altos o al estar en las profundidades de una cueva. Y no podemos más que aplaudir la localización a español. La saga siempre se ha caracterizado por tener una traducción repleta de expresiones propias y localismos, pero en este juego inspirado en España se ha llevado a otro nivel. Es muy pero que muy gracioso. Para ir terminando con este vídeo, no nos tiembla el pulso al decir que Pokémon Escarlata y Púrpura son las mejores ediciones de la saga en muchísimos años y las más revolucionarias desde las primeras entregas de Game Boy. El mundo abierto está genialmente diseñado, siempre llevándonos a explorar, a entretenernos en nuestro camino y es un placer movernos por él al nómulos de nuestro Pokémon Montura. Esa apertura viene acompañada de un cambio en la estructura del juego que permite a cada uno vivir la aventura como le plazca. Las novedades en torno a la crianza de Pokémon son todo un acierto que acercarán el juego competitivo a muchísimos más jugadores. La terra cristalización revoluciona los combates y la composición de equipos y la búsqueda de Pokémon terra cristalizados y de terra inclusiones, ahora mucho más divertidas, dan muchos juegos, sobre todo en el multijugador. Incluso nos atrevemos a decir que la historia, un punto flojo siempre en la saga, es más que decente. Eso nos quita para que haya puntos más flojos, como la introducción de minijuegos muy vagos, el desaprovechamiento de la parte visual novel de la academia, el endgame del solitario casi inexistente porque el juego está orientado 100% en multijugador online y por supuesto, ese elefante en la habitación que es el apartado técnico deficiente. Aun así, las nuevas ediciones que llegan a Switch este viernes son imperdibles para cualquier fan de la serie. Una puerta de entrada magnífica para quienes lleguen de nuevas y para aquellos que llevan años sin adelantarse en la serie, un cambio lo suficientemente notorio en distintos apartados como para que se perciba como algo totalmente nuevo y fresco. A Pokémon la ha sentado genial el paso al mundo abierto y no podemos más que alegrarnos con que haya sido en una región inspirada en España.